Lavar el tanque del lavadero una vez a la semana y los tanques subterráneos y elevados una vez cada seis meses es lo ideal para evitar la propagación del zancudo aedes aegypti, transmisor del virus del dengue y así contribuir al saneamiento integral de los hogares. El zancuito se reproduce porque él coloca en cada postura en nuestro tanque, vemos menos entre 30 y 300 huevitos. Él tiene un proceso de 9 días o 12 días dependiendo del clima. Si ese huevito sale y me revienta en el tanque, ¿qué pasa? Que a los dos o tres días ya tenemos las larvas, esta larva llega hasta el séptimo día y se forma pupa. ¿Y la pupa? ¿Qué pasa? Que esa pupa ya se está formando el zancuito y en el día octavo o día noveno esa pupa se revienta y sale el zancuito a volar. 500 habitantes de los barrios Cámbulos, Quirpas y Nueva Colombia fueron los beneficiados con las capacitaciones y los kits de lavado que entregó la ESE de Villavicencio durante las jornadas de lavatón de tanques en el marco del Plan de Intervenciones Colectivas PIC 2018. Yo muy contenta porque uno recibe una orientación muy buena, uno no sabía cómo era la limpieza de los tanques, uno siempre lo lava por debajo pero nunca lo lava por arriba, entonces yo no sabía que allí estaban depositados las larvas, los huevos esos de la zancuda. Se recomienda lavar con limpiador la parte alta del tanque o tapa y una vez lavado el tanque conseguir pescados denominados gupi para que se coman las larvas y corten el ciclo del zancudo o con una lámina liviana para tapar el tanque en su totalidad.